Iniciamos las actividades del Foro Juvenil y en este momento damos la más cordial bienvenida a la plenaria de conclusiones de las mesas de trabajo, por lo que a continuación cederemos el uso de la voz a la representante de la mesa número uno, la licenciada Yesenia Elizabeth Cortés Flores. Buenas tardes compañeros, maestros y magistrados que nos acompañaron durante todo este día. Antes que nada quisiera empezar agradeciendo al magistrado de la sala regional Guadalajara, el licenciado Jorge Sánchez Morales, quien fue nuestro moderador en la mesa y a todos los compañeros que nos acompañaron de fuera, que están representados en el estado de Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Sinaloa y pues de esta máxima casa de estudios que Baja California Sur. Nosotros llegamos a algunas conclusiones, creo que no pudieron pasar la presentación. Tenemos como primer tema la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes, para esto yo digo que es percepción. percepción es el conocimiento de una cosa por las impresiones de los sentidos, por lo cual en el debate que llevamos a cabo en la mesa, tenemos que los siguientes puntos nos llevaron a, ahora sí que, sentir cómo es esta percepción entre los diferentes estados y entre nosotros mismos, llegando a que los jóvenes no participamos debido al desconocimiento en la materia. ¿De qué se trata el derecho electoral? ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo una toma de decisiones cuando desconocemos la materia? Esto de desconocimiento, lo comentábamos, podríamos atacarlo desde una educación básica, no necesariamente llegar a una clase de derecho, de electoral en este caso, o llegar a medios, a la vida adulta, desconociendo el tema. Sabemos que son materias que a veces tomamos poca importancia en la secundaria o en preparatoria, donde nos dan educación cívica o educación ética, pero que en esos sectores podemos atacarlo. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones lleguen con el conocimiento de sus derechos, de que puedan elegir a sus representantes y cambiar esa desconfianza en las instituciones que actualmente tenemos, como es un tema muy importante el uso de los recursos públicos. Tenemos el tema número dos, el papel de las redes sociales en el proceso electoral. Llegamos en las pláticas y creo que todos teníamos los mismos puntos de vista o muy similares, en que este uso de redes sociales era un factor decisivo en el proceso electoral. Tenemos que ser responsables con todos aquellos detalles y aspectos que compartimos, lo que publicamos, lo que damos un like o seguimos a un candidato o precandidato para algún puesto. Como lo comentaron al inaugurar este foro, son más de tres mil procesos electorales los que se van a llevar a cabo en el país. Entonces, hay que hacer, si somos 100 personas ahorita reunidas y todos compartimos de manera responsable la información, a cuántas personas no podemos llegar, que nos permitan combatir lo que son las falsas noticias. Es un arma de doble filo, por eso hay que hacerlo de manera responsable. En nosotros está plantar la semilla en nuestros conocidos. Si cada persona en sus redes sociales tiene 100, 200, 300, hay compañeros que llegan a tener hasta 3 mil seguidores, podremos hacer un cambio. Por lo cual, llegamos al tercer tema. ¿Qué aportas tú para el proceso electoral 2017-2018? Primero que nada, es ejercer nuestro voto. Ejercer nuestros derechos políticos que tenemos consagrados en la Carta Magna. No tenemos por qué decir, no voy a votar porque nada va a cambiar. En nosotros está el cambio. Es tener una aportación antes, durante y después del proceso electoral. No es solo acudir el primer domingo de julio a la urna a emitir nuestro voto o incluso a anular nuestro voto, porque tenemos que hacer el cambio. Somos jóvenes, somos representantes de nuestras universidades y hay que permear en nuestros amigos y compañeros que igual no saben ni siquiera qué es votar. Hay compañeros que van a ejercer por primera vez su voto. Háganlo libre y responsablemente. Que no dejen a que esas personas compren su voto. No lo vendan porque van a sentir un vacío en seis años. Seis años que ustedes pudieron elegir sabiamente y a conciencia quién es su representante. Por esto es que hay que fomentar una cultura de participación ciudadana. Llevarlo más allá de este foro, llevarlo más allá de estos cuatro foros que va a haber. Es influir en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en familiares, para que ejerzan este voto responsablemente. Hay que tomar una decisión a conciencia. Y como último, una frase que llegamos en la mesa es que creer en nuestras instituciones es creer en México. Gracias. Agradecemos las palabras de Yesenia Elizabeth Cortés Flores, en representación de la mesa número uno. Y ahora escucharemos las palabras del representante de la mesa número dos, Luis Alberto García Santa María. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quiero saludar en representación de la mesa dos con mucho respeto a las autoridades que nos acompañaron, que nos dieron la bienvenida. Secretario de la Universidad de Baja California Sur, es un gusto en representación de la mesa dos saludarle. magistrado del Tribunal Electoral de Baja California Sur, presidente. Igual le saludamos con mucho aprecio y respeto. Magistrado de la Asada Regional de Guadalajara, igualmente. Le saludamos con el respeto debido, magistrado. Y quiero saludar también, en representación de la mesa, a una persona que estuvo conduciéndola, que hoy es su cumpleaños, de hecho. La doctora Lucía Plaustro, directora de este observatorio. Le saludamos y muchas felicidades, en representación de los universitarios que nos dimos cita hoy. Muchas felicidades. También, igualmente, cabe destacar la participación activa de los representantes de algunos de los estados de nuestra República Mexicana, Colima, Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Coahuila y, orgullosamente, el Estado de México también. Qué bueno que tuvieron una participación muy activa, de verdad, chavos, se lo reconocemos. Yo estoy aquí, obviamente, representándolos a ustedes y a la mesa. Y también, cómo no, agradecerles a los estudiantes de esta universidad, porque realmente también su participación fue muy enriquecedora para nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ya atendiendo a lo que fue la actividad de la mesa, el primer tema de cuál es la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes. Llegamos a muchas conclusiones. De hecho, en este caso, en el desarrollo de esta actividad, se realizó una encuesta entre los integrantes y llegamos a las conclusiones que voy a pronunciar. Hay una mala información sobre lo que representa el proceso electoral. Existe incertidumbre sobre las fuentes de información y también falta mucha, tenemos una carencia de educación cívica. En este caso, los actos de los tribunales electorales deben conducirse, o eso fue en algo que coincidimos todos, que deben de conducirse con estricto apego a derecho, para que exista confianza, en este caso, entre los ciudadanos, no solamente de los diferentes estados, sino también, obviamente, de cada una de las regiones. Hay una falta de participación ciudadana, y eso es algo latente en todos los estados de la República, una carencia de programas académicos. Nos comentaban que en esta universidad la materia de derecho electoral es obligatoria. En algunas universidades de otros estados, por ejemplo, solamente se contempla como una materia optativa. Creemos que eso también es algo en lo que debe de señalarse. Hay una falta de legitimidad por parte de nuestros representantes, es un problema, en este caso, para lo que es, bueno, la materia electoral es un tema muy importante. Falta de conocimiento de las instituciones, en este caso, de justicia en materia electoral. Estábamos comentando que muchos lo asocian solamente, en este caso, al proceso y no también a los procesos jurisdiccionales que se llevan por parte de los partidos políticos o candidatos independientes que realizan las impugnaciones. Hay una mediatización de las instituciones en materia electoral, de los tribunales electorales, hace falta trabajar más en el tema de transparencia e independencia de los órganos electorales, protección a la constitución y tratados internacionales, fue algo de lo que también se mencionó. La percepción de la justicia por parte de la ciudadanía, la creación de espacios para poder difundir nuestra perspectiva, una pregunta, nos parece también importante, espacios como este, como los foros que se están realizando y a la cual también, pues obviamente, nosotros señalamos que era un evento importante. Dice, la falta de interés, en este caso, por parte de algunos sectores, de nuestro mismo sector de los jóvenes, por los procesos electorales y por la justicia electoral, y cómo se visualiza el futuro de lo que será la nueva cultura política en la que se ha estado trabajando mucho. Y una pregunta importante, ¿existe imparcialidad y transparencia? En este caso, alguna de nuestras compañeras señaló de la mesa que debía haber una propuesta por la que los magistrados, además de que se publicaran en este caso en las redes sociales las resoluciones, de que también comentaran opiniones personales de en qué había consistido en este caso o en qué se basaron para emitir esa resolución y cuáles eran los retos a los que se habían enfrentado ustedes, en este caso como personas. Una de las preguntas, en este caso, o sondeo que se hizo en nuestra mesa acerca de este primer tópico fue, tengo una buena percepción de la justicia electoral de la cual es de 20 integrantes que integramos la mesa 2, cuatro dijimos sí, o sea, de que hay una buena percepción, tengo una mala percepción, fuimos 14, y no tengo información suficiente para emitir un juicio, en este caso fueron los dos restantes. Otra de las preguntas fue, los principios de los que se mencionan en un inicio de este evento, como es independencia, imparcialidad, integridad, transparencia, eficacia y profesionalismo, se cumplen, sí o no, el de independencia 7 dijeron que sí, de nuestra mesa, 13 señalaron que no, y el principio de imparcialidad 3 señalaron que sí se cumplía, 17 que no, integridad 6 señalaron que sí se cumplía, 14 que no, transparencia 9 señalaron que se estaba cumpliendo, y 11 señalamos que no, eficacia, solamente uno señaló que sí se está cumpliendo, 19 señalaron que no, profesionalismo 14 señalamos que sí se cumplía, y 6 señalaron que no. Entonces, lo que el resultado de este sondeo, obviamente fue también de la pregunta del primer tópico de este foro, que fue cuál es la percepción de nosotros, en este caso como jóvenes de la justicia electoral, llegamos a la conclusión de que hace falta difundir en este caso las actividades del tribunal, o de los tribunales electorales de los estados, y de la federación, hay una asociación ciudadana, acerca de los tribunales, y también de los partidos políticos, y la ciudadanización, eso es muy importante también. El segundo tópico, que ya para no tardarme mucho, el papel de las redes sociales en el proceso electoral, este tópico en nuestra mesa fue muy, participó de manera muy activa cada uno de los integrantes, todos coincidimos en que es primordial, ha sido primordial la participación en este caso de nosotros, como jóvenes en las redes sociales, la responsabilidad de la información, y de lo que estamos difundiendo cada uno de nosotros en las redes, es fundamental. Alguno de los participantes de la mesa señaló, que es también importante, en este caso de las publicaciones que se hacen en una de las redes más importantes actualmente, que es Facebook, y las reacciones, el like, me encanta, me entristece, eso también señalaron que tiene una influencia en la percepción de la ciudadanía, en lo que se está compartiendo, en las páginas oficiales de los actores políticos, de los partidos políticos. Otro de nuestros compañeros, y me llamó mucho la atención un estudiante de aquí de Baja California, señaló que es muy importante que se regularice, que haya una regulación en este tema de las redes, pero también algunos señalaron que no, que es algo que es difícil de regular, y que de hecho es en lo que debería, en este caso, bueno, en nuestra mesa fue algo que se debatió, la difusión de los alumnos de los diferentes niveles educativos de los procesos electorales, cómo los diferentes alumnos de cada uno de los niveles difunden la información, en este caso hablando de los procesos electorales. Otro de nuestros compañeros, y también me llamó mucho la atención un representante de esta universidad, dijo algo muy importante, el liderazgo de los jóvenes, y cómo ese liderazgo tiene una influencia, en este caso también en las redes sociales, cómo algunos de los jóvenes de los diferentes estados de la República, manifiestan o creen que están participando, emitiendo juicios y opiniones en redes sociales, pero que realmente eso no constituye una participación activa por parte de nosotros. Sabemos que es un, y eso coincidimos todos, es un derecho de libertad de expresión, pero eso no se desarrolla como una verdadera participación. Y la falta de credibilidad, en este caso, por parte de los actores en redes sociales, que mucha de la información no está regulada, y bueno, así concluimos el tópico de las redes, y uno de los últimos tópicos, y que fue una pregunta muy interesante, ¿qué aportas tú al proceso electoral del año que viene, del 2018? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, en este caso, para poder participar en ese proceso? Coincidimos que debemos ser activos en el tema de informar responsablemente, difundir en qué consiste, en este caso, como alumnos de las diferentes universidades públicas de los estados, qué es el derecho electoral, sus principios, en qué consiste, a las personas que no tienen ese conocimiento. Obviamente, también ejercer una participación ciudadana activa y responsable, ejercer con mucha responsabilidad nuestro derecho y obligación, que es el voto, promoverlo. Un compañero también comentó, un compañero del estado de Durango comentó, que era muy importante también, algunos hay representantes de organizaciones civiles, que podíamos ejercer también obviamente esa promoción, en este caso del voto a través de las asociaciones civiles, porque no está prohibido, y el compromiso de compartir información, que no solo informe, sino que también eduque. Eso fue algo que comentó otro compañero igual de la mesa, que a través, bueno ya lo repetiría, que a través de las asociaciones civiles se funda la cultura democrática a nivel nacional. Obviamente, aprovechando este espacio, este foro, otro compañero también de esta universidad comentó, y me llamó mucho la atención, dijo, no hay que dejarlo solamente en las palabras de aquí, sino hay que llevarlo a los hechos, y los invito a que nos reunamos para que podamos materializarlo, y claro que sí, pues hay que llevarlo a las acciones. Cuando llevamos un sondeo, ¿cuántos participan activamente en un partido político? De la mesa, tres contestaron que participan activamente. ¿Cuántos pertenecen a una organización de la sociedad civil? Siete levantaron la mano. ¿Cuántos pertenecen a una organización estudiantil? Cuatro levantamos la mano. Y de los que no participan, en ninguna de estas tres fueron seis. ¿Cuándo fue tu última clase de educación cívica? Del nivel de primaria, uno señaló, uno levantó la mano, uno secundaria, uno preparatoria, dos. Y de la universidad, diecisiete. De la universidad que sería, que recibió su última clase de educación cívica. Y bueno, ya solamente para llegar a las conclusiones generales, y ya para no aburrirlos, y para dejar que mis demás compañeros participen. Es un tema muy importante, las redes sociales en el proceso que viene el próximo año, entre los jóvenes, sobre todo. Debe, o tenemos la responsabilidad los jóvenes de educar, y de promover, en este caso, esos derechos cívicos y políticos que tenemos. También, obviamente, ser escuchados, es algo para nosotros muy importante. En estos espacios, somos conscientes de que existe una falta de cultura política, por parte de la sociedad en general. Debemos empezar desde nuestros espacios a difundir. cada uno de nosotros, de los que tenemos hoy, la oportunidad de estar aquí, en este foro, en este estado, en este bonito estado, pues esa es la responsabilidad que nos llevamos, de difundir lo que, lo que estamos aprendiendo aquí. De manera responsable, hay una falta de confianza y de credibilidad, de las instituciones en general, de toda la ciudadanía. Existe una alta falta de credibilidad. Otro punto que me llamó mucho la atención, y que con este terminaría, es de que, realmente, debe haber mucha congruencia entre lo que uno dice, y lo que uno hace. El reflejo de nosotros, como universitarios y como jóvenes, de lo que estamos diciendo aquí, en este foro, se debe ver reflejado, en este caso, en los hechos que llevemos a nuestra vida diaria, cotidianamente. Y yo termino con una frase, de un orador de mi estado, que dijo, el hombre, y yo agregaría, el hombre y la mujer son su palabra. Entonces, es nuestro compromiso, que realmente, cumplamos con nuestra palabra. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto García Santamaría. A ti, a tus compañeros de la mesa número 2, por compartirnos, sus conclusiones, respecto, de los temas tratados, en este foro. Corresponde ahora, el uso de la voz, a la representante, de la mesa número 3, Whitney Michelle Rubalcaba Castañedo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Whitney Rubalcaba Castañeda, estudio el cuarto año de la licenciatura en Derecho, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán. Y bueno, para comenzar, pues en esta ocasión, representaré a la mesa 3, y el trabajo que hicimos dentro de esta consulta ciudadana, que también es un foro de expresión de los temas que tienen tanta relevancia para el próximo proceso electoral, y yo creo que para toda la ciudadanía en este momento. En nuestra mesa, en la mesa número 3, dejen presumirles que estuvimos varias personas de varias entidades federativas, y se pudo ver la diferencia de ideologías, pero creo que es muy motivante el ver que pese a que la situación es diferente en todos lados, y sumándole también que no todos somos de la misma licenciatura, tenemos un solo propósito que es participar de manera coherente en las próximas elecciones, con honestidad y bajo estándares éticos muy marcados. Entonces, muchísimas gracias por elegirme, y menciono a las entidades que estuvimos presentes, estuvimos Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Morelos, y claro está, a las personas que nos han acogido en este evento tan amigable para nosotros, Baja California Sur, para quienes pido un fuerte aplauso. Asimismo, agradecemos la presencia de las honorables autoridades que nos dan seguimiento, maestros, estudiantes, que han tomado este día para darnos su calidez y sus conocimientos, y claro está, al profesor investigador Javier Losallos de Ulpino, perdón, por su asesoría, maestro, muchísimas gracias, y por guiarnos en esta actividad. Muchas gracias. 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 Una vez Norberto Bobbio dijo, hablemos de transformación, no de crisis, y yo creo que esto fue lo que hicimos dentro de nuestro círculo de debate, porque se convirtió en eso sobre los temas que se nos designaron, quisimos hablar ya no de lo malo, quisimos hablar no solamente centrándonos en la apatía y en el hartazgo que ya se siente, ya es permeable dentro de este círculo social, no quisimos ya enfocarnos en todas las desventajas y los desafíos tan grandes que se vienen para estas elecciones, sino también saber aplaudir todos los beneficios que se vienen con esta, es que los retos dependen mucho de cómo se tomen, serán positivos o no. Entonces, habiendo dicho esto, en cuanto a la primera pregunta, percepción de los jóvenes en la justicia, de la justicia electoral, para comenzar fue un concepto que muchos, tal vez no teníamos un conocimiento tan profundo del tema, pero también agradecemos que muchos de los participantes trabajan en tribunales electorales de sus estados y nos pudieron dar una visión de lo que era realmente la justicia electoral, sabiendo que son las funciones que llevan este tipo de instituciones y autoridades en cuanto a conflictos, que nacen antes, durante y después de las elecciones, y saber que aunque sí las próximas elecciones presidenciales serán decisivas para nuestro país, es tanta la magnitud de esta, porque ya se nos mencionó a lo largo de varios discursos, cuántos puestos van a quedar libres para que sean tomados por una persona que esperemos sea un perfil apto, es tanta la magnitud que debemos preguntarnos si estamos listos como ciudadanía, como jóvenes para llevar el proceso de manera adecuada y aceptar así mismo los resultados de esta, que también es un tema de mucha importancia, saber que es tanta la magnitud que en caso de que se elija un presidente, bastantes quedaremos decepcionados cuando se haga, que también debemos saber, bien lo comentaba una compañera, saber perder y aceptar que la elección tiene legitimidad y que es para la mejoría de un país y que depende de nosotros trabajar durante estas elecciones. Este interrogante se ve opacada por la sensación de apatía, desconfianza y hartazgo que inundan los temas electorales en nuestro país, sumado a esto encontramos que poco se conoce el papel que desempeña la justicia electoral en México y de las instituciones que se encargan de garantizar la impartición de justicia en las elecciones, y es que estas instituciones si han logrado un gran avance en cuanto a la apertura hacia la ciudadanía, a participar e involucrarse en los temas relacionados a la justicia electoral, ejemplo de esto son el gobierno abierto que lo discutimos bastante dentro de nuestra mesa, la paridad de género, candidaturas independientes, transparencia y difusión, como es también este espacio de apertura para que los jóvenes nos expresemos y que creo que es más que nada la evidencia concisa y clara de todos los beneficios y todos los avances que ha tenido a bien las autoridades en materia electoral para incluir a la ciudadanía en este proceso. Como jóvenes agradecemos este tipo de foros donde se vierten nuestras ideas y se pretende entender el concepto de justicia electoral bajo la percepción de nosotros, quienes constituimos un núcleo muy importante en la toma de decisiones de este país. Así pues, la conclusión general de esta pregunta para nosotros fue que creemos que las autoridades han estado al nivel de las circunstancias, que han tomado un paso adelante, que no están desfasados con el tiempo y con las exigencias de nuestra era y que ahora nos corresponde a nosotros los jóvenes estar a la misma altura y poder demostrar que también estaremos trabajando para un país mejor. En cuanto a la segunda pregunta sobre el papel de las redes sociales en el proceso electoral, escuchando a mi compañero de la mesa 2, también nosotros entramos en esa disputa sobre la regulación versus la no regulación de las redes sociales y déjenme decirles que el tema sí se atizó un poquito y hubo algunas caras de asombro, más de por parte de los que estudian comunicación, estaban yo creo que impactados de que los abogados nos atreviéramos a decir que sí a la regulación de redes sociales y en lo que a mí respecta, si bien no estoy de acuerdo en la regulación, entiendo los principios o los fundamentos por los cuales se piensa llegar a una regulación y es que sí debemos aceptar que la violencia política también y la discriminación, la burla, la caricaturización de candidatos y demás, también se le atañe muchas veces a lo que se difunde en redes sociales y eso también nos crea más apatía porque entre más mensajes nocivos y cargados de violencia veamos, posiblemente peor vamos a ver el entorno social en el que están las elecciones, pero sin embargo también hay que saber, como decían y se repitió varias veces durante nuestra participación, es un arma de doble filo, o sea gracias a las redes sociales tenemos información actualizada en el momento y sin importar su veracidad, esto ya es de aplaudirse, pues hace muchos años este tipo de procedimientos se llevaban a oscuras, la ciudadanía no sabía muchas cosas y esto perpetúa un ciclo de dominación, entonces aplaudimos el hecho de que existan, aplaudimos el hecho de que los jóvenes seamos quien tomamos las riendas de las redes sociales, pero si creemos que debemos culturizar, más que regular o sancionar, culturizar a la sociedad del uso de las redes sociales y también pensábamos que podía ser una buena opción que existiera un patrón de palabras que tuvieran carga de violencia o discriminación dentro de las redes sociales más utilizadas y que al momento de que tú pudieras compartir esta información, fuera como una alerta de que tu publicación tiene palabras de este tipo y que te dan una sugerencia, oye, ¿de verdad quieres compartir este contenido? y decir, tu contenido es nocivo para esto o se detectan estas palabras que tienen carga de discriminación, estás seguro que lo quieres hacer, no como algo obligatorio, pero sí como una sugerencia apelando a tus valores éticos, creo que sería una muy buena propuesta en cuanto a la regulación de las redes sociales. Así pues, sabemos también en cuanto a las redes sociales, se explayaron bastante nuestros compañeros de comunicación, porque con el primer tema estaban un poquito espantados como, ¿qué me vienen a contar?, pero ya en el segundo también pudimos y yo creo que celebramos eso, poder ver la perspectiva de personas que muchas veces no se sientan en una misma mesa a discutir temas de importancia nacional y la verdad es que muchísimas gracias compañeros por darnos ese incentivo a nosotros como futuros abogados de saber que esto corresponde a todos y si hubiéramos tenido gente de gastronomía, gente de nutrición también hubieran podido dar su punto de opinión y creo que es lo que también celebramos de este tipo de prácticas. En cuanto a la pregunta número 3, que habla sobre qué aportas tú para el proceso electoral 2017-2018, si bien también fue el momento de más relajación dentro de la actividad, porque ya iniciamos con una dinámica de debate abierto, de respondernos y aportar las opiniones de los demás, creo que estoy de acuerdo en que hicimos un consenso de lo que primero que debemos aportar es ir a votar, en la situación actual que vive nuestro país ya ir a votar es una gran aportación, no importa por quién votes, pero hazlo y así mismo quedamos en un acuerdo tácito entre nosotros de que cada quien iba a hacer lo que debía ser claro bajo los principios antes mencionados desde su trinchera, bien lo mencionaba nuestro compañero, hay algunos que estamos dentro de organizaciones civiles, asociaciones civiles, consejos ciudadanos y demás y otro tipo de asociaciones, que también nos brindan la oportunidad de hacer un cambio más allá del que sea solamente ir a votar, y estamos hablando mucho sobre transmitir, difundir la importancia de la participación activa del joven dentro de estas elecciones, que podemos hacer el cambio y también un compañero nos decía, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes mencionan, de verdad que creo que es importante salir a platicar, pero es que se nos olvida muchas veces como dice el dicho, somos candil de la calle, en tu casa también puedes hacer la diferencia, empezar a platicar con tus hermanos, con tus papás, que son el primer círculo cercano a ti y que muchas veces son los que comparte las críticas más honestas, hacia los políticos y hasta el proceso, entonces también aplicar este tipo de conocimiento que tú vas a llevar a unas comunidades o a tu círculo social, también en tu familia y creo, estoy de acuerdo en que es el primer paso. Así pues, en conclusión celebramos este tipo de foros, estamos muy contentos de haber participado, de tener este dinamismo y esta participación tan enriquecedora para estos temas, estamos ansiosos por seguir trabajando y me gustaría terminar con una frase del jurista Jorge Carpizo que dice, la libertad de expresión es un derecho de siempre y para siempre, pero libertad de expresión con responsabilidad ética y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Whitney Michelle Rubalcaba Castañedo, representante de la mesa número 3, quien nos ha compartido pues las conclusiones de sus compañeros. Escucharemos ahora a la representante de la mesa número 4, Carolina Ramírez León. Buenas tardes compañeros, primero quiero aclarar que mi nombre es Ramírez de León, para que no se confundan, luego mi mamá me regaña. Primero que nada, quiero agradecer a mis compañeros de la mesa 4, todos desde el principio expresamos nuestras expectativas y creo que todos estuvimos de acuerdo en que las alcanzamos, teníamos este deseo de enterarnos de que se vivía en otras entidades federativas y cuál era nuestro nexo en común para las siguientes elecciones que se efectuarán en todo nuestro país. También quiero agradecer a nuestro moderador y primero quiero agradecer al foro en general, por darnos un espacio a los jóvenes, que tal vez no lo hablamos hoy, pero creo que todos sabemos que por ser jóvenes seguimos sufriendo discriminación, que nos tachan de apáticos y esta es una evidencia de que no lo somos, de que seguimos trabajando a pesar de que estamos en las condiciones en las que nos encontramos, en que todavía no tenemos el poder que gracias al sistema no se nos ha otorgado, que aún se imponen edades en las que nos limitan nuestro ejercicio del poder. En ese sentido, comenzamos con la primera pregunta, se enfocaba a la justicia electoral. Como somos un grupo multidisciplinario, teníamos agente de derecho, de ciencias políticas, de administración y administración pública y de comunicación de seis estados diferentes, efectivamente de aquí de Baja California Sur, de Nuevo León, donde yo estoy representando hoy, pero también de Tamaulipas, donde nací y crecí, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa, pudimos explorar cuál es la raíz de los males que percibimos en la justicia electoral, porque eso fue lo que hicimos, hicimos un ejercicio de denuncia. El primer, digamos, el primer elemento que encontramos como raíz de esta mala percepción es la corrupción en general. Después entendimos que esta corrupción va ligada a la debilidad normativa y a la debilidad de sanciones, donde vemos que el costo-beneficio de violar la ley sigue siendo que el beneficio es mayor y por tanto se perpetúan. El siguiente elemento, la siguiente característica que encontramos en nuestra justicia electoral es que mucha gente no la conoce, no la entiende a fondo para poder determinar un interés real y una conciencia de cuáles son las infracciones y delitos electorales en los que nos vemos y por lo tanto los principios electorales de los que platicamos un poquito, entre ellos la equidad en la contienda, la transparencia, la libre o autonomía de los partidos políticos, la paridad de género entre otros, se ven todavía un poco ambivos porque la gente no ha logrado entenderlos y exigirlos de la manera correspondiente que el mismo sistema nos impone y que nos solicita para lograr una justicia real. Después entendimos que gracias a esta falta de información y a esta ignorancia generalizada, hace falta evidentemente una cultura constitucional, una cultura política y una cultura que permita la participación ciudadana en nuestras comunidades y en nuestra sociedad para así generar digamos que un código de ética más estricto que el que vivimos hoy en día en cuanto a la formación de servidores públicos y en general en la sociedad para exigirle a estos servidores el cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, tocamos un tema muy importante que es la libertad de expresión y cómo se ha venido acotando principalmente en el área de prensa, de la libertad de prensa donde no se ha garantizado la libertad de expresión y por tanto tenemos sistemas o tenemos precariedades para poder denunciar efectivamente las infracciones y delitos que vivimos durante las jornadas electorales o durante los procesos en general. Entonces, propusimos cinco maneras diferentes de trabajar esto porque nos enfocamos mucho en las propuestas y esto se lo aplaudo a mis compañeros. Primero, pedimos o más bien propusimos tener una mejor técnica legislativa que tenga un lenguaje más claro, más ciudadano, sin tantos tecnicismos pues. Después, propusimos mecanismos de control, no solamente en cuanto a la evaluación de la ética de los servidores públicos, sino también en la garantía de la autonomía de los tribunales locales, de las OPLES incluso, para que se disminuya la influencia de los gobiernos en turno. Después, hablamos mucho sobre la concientización del voto y luego ahondamos durante la tercera pregunta, efectivamente garantizar el ejercicio libre del voto. y finalmente, y esta fue la parte más interesante, hablamos sobre la justicia abierta y de mecanismos donde los tribunales puedan hacer más accesible la información sobre la justicia electoral. Durante la segunda pregunta respecto a las redes sociales, nos animamos un poco más porque es nuestro lenguaje de todos los días, incluso preguntamos quién tiene redes sociales y llegamos incluso hasta seis redes sociales, contamos simultáneamente y concordamos en que es un medio de acceso a la libertad de expresión y también de adquisición de información, no de acceso a la información y también es un medio de conquista del voto con la posibilidad, y esta es la parte más interesante, de moldear las posiciones ideológicas gracias a la penetración de las redes sociales en México que asciende al 60% o más. Y de este 60% en todo México, la gran mayoría somos jóvenes. El uso de las redes sociales en los jóvenes es principalmente para informarnos, entonces el papel preponderante de las redes sociales significa también un bombardeo constante de propaganda pero también de denuncias, como ya lo comentaron mis compañeros, es un arma de doble filo y creo que todos estamos conscientes de ello. En este sentido hablamos de la desinformación, de la información falsa, que son cosas diferentes, también hay demasiada información, no sabemos discriminarla y determinamos también que es necesario hacer un análisis de cuál es el costo económico de seguir utilizando los medios tradicionales de propaganda electoral y cómo podríamos utilizar más las redes sociales en beneficio nuestro del medio ambiente y que presionaríamos en el esfuerzo de la creatividad de los partidos políticos y de los candidatos independientes. En este sentido me gustaría agregar que es muy importante, porque no solamente estamos hablando de procesos electorales, también estamos hablando de las instituciones electorales, es muy importante que los tribunales, las OPLES y el INE en general utilicen las redes sociales para difundir la información verídica o verificada, la información oficial para poder contrarrestar este mal de la desinformación. Al mismo tiempo tuvimos el mismo debate de la regulación de las redes sociales y a diferencia de los compañeros de la mesa anterior, nosotros no propusimos ningún medio que apareciera en nuestras redes sociales o algo así, principalmente porque no es posible, las redes sociales no son espacios públicos, pueden funcionar como espacios públicos pero a la postre es espacio de Facebook y es espacio de Twitter y ellos han puesto sus reglas, entonces eso es imposible de materializar. Lo que sí propusimos para la mayor transparencia y el uso de redes sociales es la transmisión en vivo de la jornada electoral, que es posible, ejercicios de resolución de sentencias por parte de la ciudadanía a pesar de que esas sentencias ya estuvieran resueltas, pero para hacer y concientizar del trabajo que significa resolver un conflicto electoral, la creación, el mantenimiento y la promoción de un pensamiento crítico, el fomento al periodismo libre, ético y profesional, dar presupuesto a las instituciones para su difusión en redes sociales, tener o garantizar más bien el derecho al internet universalmente para poder acceder a toda esta información y finalmente como única regulación a la que concordamos es no regular las redes sociales en sí, sino regular los topes o los gastos que los partidos políticos y candidatos independientes puedan utilizar en estas redes sociales, que es diferente y hay que tener eso muy en claro. Finalmente, llegamos a la última pregunta, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en este 2018, cuál es la trascendencia de nuestras palabras, de nuestras acciones y llegamos a la conclusión todos y esto estoy muy orgullosa de nuestra mesa porque todos llegamos a esta conclusión, necesitamos promover un pensamiento crítico para el voto informado. No basta con decir, ve a votar, las mismas instituciones tienen que tener esto bien en claro, no basta con eso, tenemos que informar quiénes son nuestros candidatos, a qué se dedican, cuál es su trayectoria, cuáles son sus propuestas, antes de ir a pararnos a la urna. Para eso son las campañas, no nada más para conocer sus nombres, sino también sus propuestas, sus propuestas reales. Dada esta importancia del voto, también propusimos la participación en ONGs y ACES, como bien nos lo comentó nuestra compañera, también llegamos a esa conclusión, necesitamos, se puede, no se necesita dinero, se necesita convicción, se necesita actitud, para reunirnos y crear asociaciones o colectivos que impacten a nuestra sociedad más cercana. También, y en esto quiero hacer mucho hincapié, quienes somos abogados y politólogos y los que no también, que tengamos la posibilidad de proponer iniciativas de ley o de reforma en nuestros estados, como es el caso de Nuevo León, háganlo, porque esto tiene un impacto directo y real, tal vez no pase, pero por lo menos se puso en la agenda. Finalmente, todos reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en la realidad política de manera pública y coherente, congruente nuestras acciones y nuestras palabras, para inspirar a otros a hacer lo mismo. Muchas gracias. Felicidades a la Mesa 4, y por supuesto a su representante, Carolina Ramírez de León, muchísimas gracias, por compartirnos sus conclusiones. Por último, escucharemos el mensaje del representante de la Mesa número 5, Sergio Alejandro Villarreal González. Buenas tardes compañeros, agradecer a los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy, como los magistrados, gente que conforma los tribunales de justicia electoral. En mi mesa estaba compuesta por personas que venían del estado de Tamaulipas, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, y de nuestro estado de Baja California Sur. Vamos a empezar a hablar por la justicia electoral en México. Es una problemática que ha ocupado buena parte de las discusiones políticas en nuestro país hasta el día de hoy. De igual manera, la equidad electoral ha sido durante muchos años actualmente un tema que divide y provoca los más ríspidos debates entre los mexicanos. La justicia electoral es el referente para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos. Nosotros llegamos al acuerdo de que los jóvenes ejercen una apatía de no manifestar su interés en un procedimiento electoral con el no votar. ¿Pero por qué manifiestan eso? ¿Por qué piensan eso los jóvenes? ¿Por qué dicen los ciudadanos para qué voy a votar si seguirá siendo lo mismo? ¿Va a seguir siendo la misma corrupción? ¿No va a cambiar nada? Pero por eso precisamente nosotros debemos de cambiar esa ideología que tienen los jóvenes de, ok, si te informas, si ves quién va a ser tu candidato, qué propuestas te ofrece, tú vas a poder tener un mejor voto o una mejor decisión al momento de votar. Porque recordemos lo que nos dice el INEGI de que somos, no todos los ciudadanos mexicanos acuden a las urnas a ejercer su voto. Por lo tanto, muchos, por ejemplo, quiero citar el ejemplo de Peña Nieto, que muchos dicen, no, es que porque Peña Nieto, porque él es mi presidente, si no lo escogí, yo voté por otra persona. Y le preguntas, ¿tú acudiste a votar? No, yo no, yo no acudí a votar, solo acudieron un cierto porcentaje, creo que la minoría de los miembros del padrón electoral acudieron a votar ese día a las urnas. Por lo tanto, quien decidió fueron la minoría y no la mayoría de nuestros ciudadanos. También quiero aportar de que, ¿por qué se considera nuestro sistema electoral como deficiente? Podría relacionarse con la falta de información, esta falta de información deriva de la falta de interés del joven. Esto nosotros lo puntualizamos como de que los partidos políticos no llaman o a los jóvenes a una integración en el mismo procedimiento, porque hay que tener en cuenta de que, ¿por qué votarían mejor ustedes por un ciudadano joven o por una persona ya mayor que ustedes mismos, tienen esa perspectiva de que o no va a poder favorecer al cambio verdadero que ocupa un México o nuestro México? El papel de las redes sociales en el proceso electoral. Esto se dijo en la mesa de que, en la actualidad existen 127 millones de habitantes en México, de los cuales 50.6 millones utilizan internet y tienen acceso a una red social donde 97.3 millones usan Facebook. En la actualidad, el crecimiento y el abuso de las redes sociales está jugando un papel muy importante en la impartición de justicia. Esto es debido a que cualquier usuario puede subir cualquier cosa, video o testimonio de un hecho, el cual no siempre puede ser verificado poniendo todo lo publicado en duda. Aquí quiero puntualizar lo que nos dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos dicen de que los actos anticipados de campaña no se confundirán con publicaciones de información en internet. Nos dice el Tribunal que la mera publicación en un medio electrónico no actualizaba la comisión de actos anticipados de campaña, pues el ingreso a una dirección no ocurría en forma automática, sino que requería de una acción propia, de que tú estás en la red social, el candidato independiente X publica todas sus de que yo estuve en Tamaulipas, recibí el apoyo de Tamaulipas, estuve en Guadalajara, recibí el apoyo, pero nos dice el Tribunal de que eso tú te tienes que ingresar a la página del candidato y le tienes que abrir su fanpage y ver qué publicaciones realiza. Pero yo tengo una duda y llegamos a la misma concordancia de que en dónde queda entonces el supuesto como cuando tú estás viendo un video de Facebook o de YouTube y que en eso entra un anuncio, como ese anuncio de 15 segundos, de 30 segundos, ahí no se podría considerar como un acto de precampaña, porque tú no estás oprimiendo ese anuncio, sino que automáticamente entra tu publicación a la que tú estás viendo en ese momento, porque nos comentan que contrario a lo que sucede con la propaganda transmitida en medios de comunicación masivas como radio o televisión, porque ahí sí dicen que tú estás viendo el canal de novela, el canal 5, el canal 7 y automáticamente entra el anuncio o varía lo que el partido te quiere dar a conocer por ese medio, contrario a lo que sucede en la red social. También para poder alcanzar una verdadera justicia abierta es necesaria la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas como un factor clave de la democracia representativa. Hoy en día el uso de las herramientas tecnológicas es indispensable para facilitar la comunicación y ahora con una alternativa básica para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones para los asuntos que son de interés general. Esto busca que la ciudadanía tenga un papel activo determinante. A lo que nos comunicamos con esto es que los ciudadanos se deben de incluir más en la, como comentaron los equipos anteriores o las mesas anteriores, de que se deben de integrar más a las redes sociales para tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en un proceso electoral. También en la pregunta número 3, aportación a este proceso electoral 2018, nosotros decimos que los candidatos independientes sólo recibirán, que sólo recibieran el recurso que el INE les proporciona, de que no reciban recursos de un tercero, de otra persona como puede ser un patrocinador, un empresario, porque ese recurso, ¿quién te puede garantizar a ti de que sea de una manera ilícita? Porque, por así decirlo, un candidato que quiera ser diputado, gobernador y el recurso que le da el INE no le alcanza para poder patrocinar su campaña usa el recurso de un tercero. Por lo tanto, una de las propuestas es que sólo los candidatos, ya sea independiente o de un partido político, utilicen el recurso que el mismo INE les proporciona. Que los candidatos deben de estar más preparados para poder afrontar y desempeñar este puesto de elección popular, que se les dará por un tiempo determinado. Esto es muy importante porque en este estudio que hacemos de que un candidato esté preparado para el puesto que va a ejercer, no significa que no vamos a tener, por así decirlo, actores de televisión en el Congreso de la Unión, como es el caso de que tenemos a Carmen Salinas en la Cámara de Diputados como diputada federal. En cambio, si tenemos a licenciados, doctores, maestros, independientemente de la carrera que sea, pero que sean profesionistas que saben y conocen de las leyes, creo que podríamos tener otra democracia que va a ocupar y ayudar a México. Que se erradique la ignorancia que nuestros ciudadanos en el proceso electoral, esto se puede solucionar acudiendo a los lugares donde no se cuentan con telecomunicaciones y les informemos sus derechos políticos electorales y fomentarlos a que opinen y participen en los procesos electorales que ocupan a nuestro México. Esto de erradicar la ignorancia, compañeros, más que nada lo venimos puntualizando en que no sea un hecho como en los campos agrícolas. Mucha gente ahí no sabe leer, o sea, te entienden una comunicación, la empalman por el paso del tiempo, pero si tú le llevas un documento y le dices, aquí tengo plasmado todos tus derechos políticos electorales, no van a saber qué es eso. Y hay muchas veces que los patrones utilizan esa cuestión para poder ganar votos. Por eso, si nosotros, las instituciones acuden a esos lugares que no llegan ni las telecomunicaciones ni las redes sociales, podría haber un cambio en el voto, en que el mismo campesino, agrícola o la persona que no conoce las leyes pueda tener un mejor conocimiento y que no su patrón lo obliga a votar por el candidato que el patrón quiere. Como conclusión, compañeros, para finalizar de la mesa de trabajo número 5 para el proceso electoral 2018, consideramos que debemos de interesarnos más en la vía política electoral de nuestro país, creando con esto una debida cultura electoral, con la cual evitaremos las deficiencias anteriores expuestas, puesto que si somos ciudadanos inteligentes, tendremos gobernantes más inteligentes. Como jóvenes, necesitamos recuperar la esencia de la lucha por el poder. Recordemos que los jóvenes somos el futuro de México, por lo cual nos debemos de incluir más en los procesos que deciden el rumbo de nuestro país y que una mala decisión tomada podría perjudicar a todos los ciudadanos. no debemos de creer que somos capaces, nos debemos de creer que somos capaces los jóvenes para poder hacer cargo de puestos de elección popular, que nuestra edad no nos limite al alcance de que cada uno de nosotros nos queremos dar o alcanzar. ¡Vamos jóvenes por un cambio verdadero para México! ¡Gracias! Muchas felicidades y gracias también a Sergio Alejandro Villarreal González, representante de la mesa número 5, y en general a las representantes, a ambos representantes y a todas y a todos, cada uno de quienes han participado en las mesas de trabajo de este Foro Juvenil, el significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México. queremos agradecerles a cada quien su participación, así como también por supuesto a quienes han fungido como moderadores en cada una de estas mesas, al magistrado Jorge Sánchez Morales, por supuesto también al Malidia Cota Ojeda, de cómo vamos la paz, a los profesores de nuestra universidad Francisco Javier Lozoya del Pino, al profesor también Carlos Eduardo Vergara Monroy, y también a Edgar Adrián Sánchez González por participar de esta actividad. Invitamos a todas y a todos a que permanezcan en sus asientos, e invitamos también a nuestros jóvenes representantes a unirse con sus compañeros para poder llevar a cabo la ceremonia de clausura de este Foro Juvenil. Y ha quedado de manifiesto, aprovechamos el espacio para hacer mención de las atinadas propuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.